Hola, hola mi amigo, si quieres saber como pasar archivos multimedia, mp3, video y karadoke De un equipo de Virtual DJ a otro equipo con Virtual DJ sin perder la información de Hot Cube, Loops, BPMs, etc. Quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3, esta es la versión 2019 Antes de arrancar, pues muchas gracias por toda la recepción que ha tenido el concurso de los sellos o pizadiscos que estamos sorteando en mis redes sociales Para los que estén interesados y de pronto no vieron el video anterior, les informo que para este viernes 22 de febrero Está planeado el concurso, el sorteo de unos sellos personalizados para la persona que se los gane, ya sea en Youtube, Facebook o Twitter Para cada una de mis redes voy a sortear o va a haber un ganador Entonces las personas pueden concursar acá, pueden concursar también en el canal de Facebook, en mi fanpage Y también en mi Instagram, entonces para que tengan triple oportunidad Pueden concursar aquí en Youtube, nuevamente en mi fanpage y en Instagram No importa que se suscriban a las tres, mucho mejor y así van a tener triple oportunidad La información pues está en el video anterior, por favor revisarlo y si no pues lo que yo ya les dije, vean el canal Y ahí están las condiciones del concurso Es totalmente gratis, es como para agradecer también un poco todo el respaldo que ustedes han tenido conmigo Bueno, entrando en materia, esta fue una pregunta que me hicieron por el canal de Youtube En el cual pues me dicen, como hago para pasar esta información o estos archivos que ya tengo escaneados Ya tengo editados, ya tengo con HotQ, con loops guardados Y quiero llevarlos a otro computador, un ejemplo el computador que tengo en la discoteca que es donde trabajo Pero no quiero perder todo el trabajo que yo ya hice aquí Hay una forma muy sencilla, hay que saber hacerlo Y si se puede, ¿listo? Entonces para ese ejemplo vamos a hacer lo siguiente Aquí como ustedes ven tengo mi explorador, aquí tengo una memoria USB Fíjense muy bien en los archivos que tengo, solamente 1, 2, 3, 4 carpetas ¿Listo? Y este archivo de la memoria USB No hay absolutamente nada más, puede ser una memoria USB, puede ser un disco duro Lo que ustedes quieran, el ejemplo lo va a hacer con una memoria USB Simplemente fíjense los archivos que hay, ¿vale? Ahora, nos vamos aquí a Virtual DJ Los archivos que deseemos pasar La música que ya está arreglada, que está editada Ejemplo, vamos a ver Este vamos a A... Muestre... Vamos a cargarla acá Y vemos que no tiene como que HotQs Vamos a ver HotQs No tiene HotQs, vamos a colocar Un HotQs Acá Y vamos a colocar otro HotQs Acá ¿Listo? Va a quedar con dos HotQs Fíjense muy bien Para que vean que toda esta información va a quedar guardada y traspasada Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Simplemente seleccionamos la música, las canciones que deseemos pasar En esta canción podemos pasar estas cuatro Ok Simplemente le damos clic derecho con el mouse Y en operaciones de archivo Operaciones de archivo Nos vamos a copiar a Si le decimos mover a Él nos lo va a ahorrar de nuestro equipo Pero como lo que queremos es sacar una copia Entonces le decimos copiar a Y en este caso vamos a buscar La unidad Que en este caso sería La unidad USB Seleccionamos la unidad Y damos aceptar Ahí está copiando Como sabemos que quedó muy bien Entonces nos vamos al explorador Y verificamos De que ya nuestros archivos Vamos a ordenar por tipo Ordenar por tipo Listo Acá tenemos los cuatro archivos ¿Cierto? Que pasamos Y además fíjense Nos creó una carpeta que es Virtual DJ Él en todas las unidades Nos va a crear una carpeta de Virtual DJ Aquí es donde se va a encontrar La base de datos Que nosotros tengamos de esta unidad En este caso sería la memoria USB Si ustedes la pasan en un disco duro Pues será el disco duro Que tenga la base de datos ¿Cierto? Entonces por cada unidad de almacenamiento Virtual DJ Nos va a crear esta carpeta Y en esta carpeta va a estar Los archivos Esto solamente funciona Con la versión 8 Si tienen la versión 7 La versión 6 La versión 5 De Virtual DJ Él no les va a leer La información ¿Listo? Porque este ya es otro estándar Que ha optado Virtual DJ De la versión 8 para acá Vamos a verificar entonces Entramos acá Vamos acá Disco local Disco duros Y vamos a buscar nuestra memoria USB Turu 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 Memoria USB Es esta Y aquí tenemos los 4 archivos Listo Vamos a montar este Y vamos a montar nuevamente este Y vamos a ver si nos guardó los hotcube Como ustedes pueden ver Ok Aquí ya está Almacenado con los hotcube Con toda la información que ustedes tienen Mire con los BPM Todo está guardado y copiado ¿Por qué? Porque él automáticamente nos creó Una base de datos Para esa unidad Donde pasamos la información Pero recuerde que tiene que ser Desde aquí Desde Virtual DJ Si lo hacemos Mediante el explorador Él no nos va a crear La base de datos Y entonces cuando lleguemos Al otro equipo Nos va a tocar Escanear nuevamente Editar Y hacer todo el trabajo Y hacer todo el trabajo nuevamente ¿Listo? Espero que este video Pues Les sirva A las personas Que precisamente Tienen 2-3 equipos Con Virtual DJ Y que muchas veces Por la pereza O por la comodidad De no desplazarse Con el computador Pues llevan toda su información Toda su música Sus videos En un disco duro O en una memoria USB Recuerden Ya saben como verificar Tienen que Mirar el explorador Que en la unidad Tenga esta carpeta Que se llame Virtual DJ Y que dentro de ella Haya un archivo Que se llame Database ¿Listo? Que es el archivo De la base de datos De toda la Información multimedia O sea Los archivos MP3 Karadoque Videos Que tenga Esa unidad En este caso La unidad F Que es la unidad USB Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Dos chinesis 없이 Me De la parte Que se llame Tiene la palabra Que se llame Tiene la palabra De la palabra Gracias.